José Márquez, Quillo Márquez y Lara Lois fueron los vencedores del séptimo Maratón Templario Open de España, segunda cita del calendario nacional que se ha celebrado este domingo 10 de marzo en Jerez de los Caballeros, con un ambiente espectacular y una temperatura primaveral. En torno a 500 fueron los participantes que tomaron la salida en esta importante cita, entre ellos hombres y mujeres que compiten en la élite del ciclismo BTT. La prueba estuvo organizada por el Club Ciclista de Jerez de los Caballeros, junto con el Ayuntamiento de esta ciudad, la Real Federación Española de Ciclismo, la Federación Extremeña de Ciclismo y la Junta de Extremadura, y contó con un amplio dispositivo de voluntarios repartidos por todo el recorrido, de 83 kilómetros el Maratón y de 50 kilómetros la Ruta Cicloturista. Apoyaron a la organización miembros del citado club, Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil, monitores de la Escuela Municipal de Deportes, el Motor Club de Jerez de los Caballeros, la Trupe, EUS Rural, el Ayuntamiento de Frequenal de la Sierra y numerosas personas. El público también vivió con gran expectación el desarrollo de esta competición nacional, que por primera vez ha llegado a la localidad templaria, brindando a los participantes un escenario privilegiado por un bello entorno natural de dehesas. Uno de los enclaves más concurridos del recorrido fue el tramo final, la subida de la calle Morería, de extraordinaria pendiente y a la que muchos de los participantes se enfrentaron con las fuerzas justas, por lo que los asistentes les auparon con su ánimo para coronarla y llegar a la meta situada en el recinto amurallado de la Alcazaba. La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, el director de Promoción Deportiva de la Junta de Extremadura, Dan Desande, el concejal de Deportes, José Javier de la Cruz y el presidente del Club Ciclista de Jerez de los Caballeros, Juan Luis Soriano, presidieron la entrega de premios en el Auditorio de la Alcazaba. En la general, el segundo clasificado fue el extremeño Alejandro Díaz de la Peña, mientras que la tercera posición fue para José Luis Carrasco. En Feminas, la segunda clasificada fue Agnieta Franque y el tercer puesto fue para Sara Gosden. El primer local de la maratón fue Rafael García Barragán. En la ruta cicloturista, los tres primeros clasificados fueron Alberto Cuevas, Antonio Linares y Pablo Alpiste, destacando el buen papel del jerezano Hugo Ceberino junto a otros ciclistas locales. El vencedor de la maratón se mostró muy contento con su triunfo en esta gran carrera. Hombre, la verdad que estoy súper contento de conseguir aquí el triunfo en Jerez de los Caballeros. Antes de todo, agradecer a la organización. Ha hecho una carrera bastante bonita. Todos los medios de policía, guardia civil, etcétera. Mil gracias a todos ellos por organizar este evento. Y nada, la prueba ha sido bastante dura. Se ha ido muy rápido. Se ha formado un grupeto de 30 corredores. A paso de los kilómetros, cada vez en el grupo nos vemos quedando menos corredores. Y a falta de 15 kilómetros, Alejandro ha arrancado, me he ido con él. Y hemos colaborado durante 10 kilómetros perfectamente. Y a 5 kilómetros de línea de meta lo he dejado y he podido llegar a línea de meta. ¿Te esperabas ganar? No. Sinceramente no, pero la verdad que me lo curra de primera hora. O sea, un carro de dos bastante valiente o que la intento. Por lo menos intentarlo. Ya que venimos, hay que morirlo harto en la bicicleta. Yo, afortunadamente, me ha sonreído la fortuna. He podido llegar, no ha pasado nada. Y súper contento. ¿Cómo has visto, Quillo, el trazado? ¿Lo que ha sido el recorrido? Hombre, el trazado para mí venía genial. Era bastante rápido, no muy técnico. Después de la caída para mi prefecto, porque me estoy recuperando de un golpe en las costillas. Y nada, y ahora seguir mejorando para la siguiente competición. Sí, la verdad que es una carrera espectacular. Porque, bueno, yo el Open de España no lo estaba disputando. Estaba nada más que con el Open de Extremadura. Pero la verdad que correr en casa te motiva un poquito más. Llevo dos semanas que me encontraba muy bien. Y un trazado que se me iba a dar bastante bien. Y creo que muy contento. Y es cierto que, bueno, el grupo era muy numeroso al principio. Pero se ha ido haciendo una selección natural. Y al final sigue habiendo gente buena. Y se ha quedado incluso gente buena en los primeros kilómetros del recorrido. Pero, bueno, luego usando un poquito la cabeza y sabiendo dosificar hemos podido aguantar hasta el final. Y en la parte final ha habido un momento clave que he podido atacar. Y José Márquez ha venido conmigo. Y entre los dos no me ha entendido muy bien. Para llegar los dos aquí prácticamente solo. Lo que pasa es que, bueno, que él en la última subida ha puesto un puntito más. Y yo ya venía muy desgastado. Bueno, por suerte este año hemos tenido un clima creo que espectacular. Ha llovido lo justo para que se quitara el polvo que había. Y creo que hoy el día es muy bueno. Creo que la gente va a disfrutar de estas temperaturas. Y creo que hace que hoy en Jerez hayamos disfrutado de un recorrido espectacular. Bueno, siempre se afuera a ganar. Pero, bueno, no deja de ser un Open de España. Había mucho nivel. A mí se ha habido poco porque realmente he llevado buenas sensaciones. Pero, bueno, ha sido una carrera muy táctica. Y, bueno, las carreras tácticas no siempre el tener las mejores piernas es una baza a favor. Sino que, bueno, hay mucho control. Pero, bueno, muy contento, sobre todo, por lo que he dicho, porque es un Open de España. Porque la carrera es de un nivel espectacular y muy satisfecho en líneas generales. Los últimos 10-15 kilómetros eran bastante planos. No había mucho desnivel y era difícil romper la carrera. Así que todo el grupo que íbamos sabemos que nos teníamos que jugar en el último kilómetro, en la entrada al pueblo. Y así ha sido. Ha sido donde, al final, hemos podido romper la carrera en el grupo que íbamos detrás. En el Open de España sabemos que en la línea de salida partimos 10, 15, incluso 20 corredores con opciones a ganar. Y así ha sido. Yo, Márquez, sabíamos que estaba bien. Fue una lástima la caída que tuvo en la primera, en el Open de Córdoba. Y, bueno, ha demostrado que está muy fuerte y será un hombre que se meterá en la clasificación general. Bueno, yo creo que hoy es un día fantástico para el ciclismo extremeño, ¿no? Que Jerez organice un Open de España, bueno, yo creo que es una fiesta de ciclismo para Extremadura. Y nosotros, como equipo representado por nuestra región, tenemos que estar aquí y defenderlo con orgullo, ¿no? Alejandro ha sido segundo, yo he sido sexto. Y Miguel, no sabemos cómo, pero creo que ha ganado su 23 o si no ha hecho podio. Y para nosotros es increíble. Aún nos falta de Sire en Femina. Y, bueno, vamos a ver cómo acaba la cosa. Y, sobre todo, dar la enhorabuena al Club Ciclista Jerez y a todos los participantes por este bonito día. Muy contento, sí, la verdad que sí. Como está el día, está muy bien. El día mecánicamente se ha ido regular. Y, nada, muy bien, muy contento. El circuito espectacular, el tiempo espectacular, la afición espectacular. Una afición en Extremadura espectacular. Yo soy de Andalucía y de Jerez y también hay precios, pero he tenido una afición muy bonita aquí. Y unos terrenos, unos paisajes preciosos también. Muy buen trazado, la verdad. Un currado, señalizado y organizado, la verdad. Una buena a la organización y a todo el mundo que ha hecho posible esto. Y a ustedes, por estar ahí también. Lara Lois también se mostró muy satisfecha con su primera posición en este Open Nacional Maratón. Muy contenta, especialmente, porque me costó al final mantener el ritmo y, por lo menos, aguanté para terminarlo. ¿Cómo ha sido el trazado? Muy duro, pero muy bonito, porque todo sendero, prácticamente, alguna zona de pista que sí que le das un poco de gas. Pero a mí, especialmente, me gustan así. El último repecho, complicado, ¿no? El último mortal, pero la gente animando siempre te da un poco de energía, así que muy bien. Nunca voy con expectativas de nada, siempre hay gente nueva que no conoces. Y va sobre la marcha todo, según como me encuentre de ritmo, pues ahí va. ¿Cómo has visto la organización de este Open de España aquí en Geredo del Caballero? No, perfecto, todo genial. La organización, recorrido, haitallamiento, es todo muy fácil, todo perfecto, sí. Muy dura, pero muy bonito también. Nunca he corrido un maratón con tanto sendero, tanto vereda, así que me ha gustado mucho. Nunca he llegado a ver la chica que iba a primera, Lara, así que no sé cuántas ventajas he tenido al final, pero creo que se merece la victoria, porque yo he ido dando todo y nunca he podido cogerla. ¿Has visto esta última rampa antes de llegar a meta? Súper dura, ya no tenía nada de fuerza, así que se me ha hecho muy dura, pero muy bonito también con todo el público por ahí que siempre ayuda. El concejal de Deportes subrayó el gran ambiente vivido, la excelente climatología y en especial el gran trabajo de organización. Bueno, contento, satisfecho, se ha hecho un gran trabajo desde el Cuciclista, desde el Ayuntamiento, desde las diferentes asociaciones, desde todos los voluntarios. Para lograr que yo creo que la prueba se ha puesto de un éxito. Todas las grandes figuras de este deporte se han concentrado en Jerez, han disfrutado yo creo de este gran recorrido y felicitar también a los vencedores de Aquillo Mar, que nos ha hecho una grandísima carrera, se ha demostrado, ha sacado un buen tiempo a los que venían detrás suyas. Y bueno, yo pues en tragos generales, se ha desarrollado todo con buen ambiente, sobre todo, bueno, espero que no hayan visto muchas lesiones, que hayan quedado sobre todo satisfechos los corredores, no solo con la carrera, sino con su visita a Jerez de los Caballeros, que hayan podido disfrutar también de nuestros patrimonios, de nuestras calles, de nuestros monumentos, que espero que vuelvan a repetir otro año más. Y bueno, que tienen las puertas abiertas, seguiremos trabajando para desarrollar este tipo de eventos deportivos, y creo que es el camino a seguir. Como siempre digo, recargar la felicitación y el agradecimiento a todos los voluntarios, son muchas las personas, pues desde punta hora de la mañana están en una cancilla, están en medio del campo, con solo un teléfono móvil, con su bocadillo, abriendo cancillas, cerrándolas ahora cuando han pasado todo, para que todas las pruebas se desarrollen con la normalidad que debe ser. Por último, el presidente del Club Ciclista de Jerez de los Caballeros ofreció una valoración muy positiva, subrayando el excepcional trabajo de todos en la organización, y para que Jerez pudiera acoger esta prueba de gran nivel. Pues bueno, este año por fin nos acompaña el tiempo, y la aprobación, bueno, una carrera espectacular, bueno, habéis visto, habéis podido comprobar el nivelazo que ha habido este año, y la carrera se ha desarrollado muy limpia, rápida, y ha habido algún percance, algún accidente, pero vamos, se ha solventado bien, se ha evacuado bien los incidentes que hemos tenido, y espectacular, la carrera espectacular, la molería, la gente de Jerez ha apoyado la carrera impresionante, lo que se ha visto hoy en la molería, los voluntarios, excepcional, el apoyo del ayuntamiento y de los dinamizadores deportivos, fenomenal, todo muy bien, todo muy bien, la gente de la directiva, pues bueno, hasta ayer trabajando a última hora, esta mañana, desde primera hora de la mañana, trabajando sin descanso apenas, y bueno, pues agradecer a todo el mundo el esfuerzo tremendo para poder organizar una prueba de Open de España, y el ambiente que se está viviendo hoy en Jerez, y el que se vivió ayer, pues bueno, lo habéis podido comprobar, que el ciclismo al final tiene también su recompensa, y aporta mucho a la población. Este año el vencedor de este maratón templario, Quillo Márquez. Sí, ya te lo vaticinaba a ti en las entrevistas, que lo iba a dar todo, y ha venido a darlo todo, y así ha sido. Parece ser que Alejandro y él han protagonizado una escapada en los últimos kilómetros, y finalmente él ha probado suerte, ha estado un poco más fuerte, y ha arrancado, y en fin, felicitarlo a los dos, Alejandro, a Quillo Márquez por su primer puesto, Alejandro por su segundo, y a Carrasco también por su tercer puesto, también una muy buena carrera de Carrasco. En cuanto a la clasificación, en la categoría élite, el primer puesto fue para Quillo Márquez, segundo Alejandro Díaz de la Peña, y tercero José Luis Carrasco, mientras que en féminas, Lara Lois fue primera, seguida de Agneta Franque, y de Sire Moya. En Máster 50, el primer clasificado fue Francisco Robles, seguido de Vicente Arriscado, y José María Mendoza, mientras que en féminas, Teresa Infantes y María Jiménez. En Máster 60, Armando Vidal fue primero, seguido de Francisco Carmona y Fernando Rodríguez, y en Máster 30, Iván Vargas ocupó la primera posición, y tras él, Alejo Fuentes y José Luis Martínez. En esta misma categoría, en féminas, Francisca Jiménez fue primera, seguida de Tamara Sánchez y Verónica González. En Máster 40, subieron al podio por este orden, José Luis Pastor, Carlos Alberto Martín y Javier Ramírez, y en féminas, Sara Gosden, Alejandra Pastor y Maite Pavesio. Finalmente, en sub-23, Iván Coca fue primero, seguido de Miguel Benavides y Francisco González.